La poesía de Nicole es presentado por Scotiab. Más información ingresa a www.scotiabank.com.p La poesía de Nicole en PBO Hola, soy Nicole Salinas Villo y este es el Espacio Poético de PBO. Hoy toca conocer a un poeta venezolano, él es Ramón Ordaz. Ordaz nació en agosto de 1948. Fue poeta y ensayista. Es licenciado en Educación por la Universidad de Oriente y además tiene una maestría en Literatura Iberoamericana por la Universidad de los Andes, lo que le dio pie para ser director de la revista latinoamericana de poesía Poda. Entre sus obras poéticas más destacadas está Kuma, publicada en 1977, Profanaciones en 2002, Albacea al año siguiente en 2003 y El mar es nuestra sed en 2007. Pero la relación de Ramón Ordaz con la palabra no solo fue en verso, sino que también tiene obras narrativas que destacan como en Los Jardines de Colón. El sol abrió sus puertas para ti, media tarde en el Pacífico, oscuros caminos por donde habla el mar, doce grados de primavera en Lima, un gris bañando inapelable, las horas cotidianas, los alcatraces de Chan Chan, siguen de cerca la serpiente marina de tus brazos, tu receta de barcos, un bello jeroglífico en tus ojos, fijando itinerarios en las ancas del viento. Cuando espeje la noche, los horizontes se estarán incendiando para verte. Este fue El Poeta de hoy, recuerda que puedes compartirlo para que más gente también lo conozca. Con nosotros será, hasta la próxima. La Poesía de Nicol, en PBO